Bueno, pues hoy, título del vídeo, niño de 15 años, le pinta la cara a... ¡Azón! Sí, el café no me extiende. ¡Venga, Jordi, presentación oficial al blog! Presentación oficial al blog de Jordi Santillana. Bueno, Jordi lo conozco desde que mamaba la teta. Bueno, con ella ya me salto el hermano, al Arnau. He tenido toda la vida de aquí, de Reus, Tenis, Monterols, así que no somos mejor del tenis. Bueno, es mi vecino, o sea que lo vais a ver mucho en estos vídeos. A ver si no me ha pintado la cara. ¿Tú cuántas tienes 30 ahora? 15. ¡15! Bueno, pues hoy, título del vídeo, niño de 15 años, le pinta la cara a adulto de 34. Bueno, vamos a ver cómo están mis skills de tenis. Hace mucho que no juego. En una pista normal, con alguien que juega bien, me he buscado un contrincante jovencito. A los jovencitos aún los enredo. Les tiro cortados, les tiro así medio trullos, les tiro bolas así bajitas, los enredo un poquito. Los gano por la mente, no por nada más. Lo que tengo que hacer es afeitarme, las patas. Lástima que no me he traído la nueva Prostav para probarla. Jordi aún no ha descubierto la marca Wilson, va con Tecni Fibre aún. Tecni Fibre. Bueno, he tenido que cambiar 300 veces de raqueta, cordajes flojos. Si lo llevas a ver me traigo la nueva Prostav. Si no me van a pintar la cara este. Jordi. Yo también he tenido que cambiar de raqueta. Si, pero tú no. Pero las tienes encordadas a 25, como una persona normal, no como yo, las tengo a 13. Yeah, bueno. Mirad, mirad los clips de cuando Jordi ha probado esta. ¡Venga! ¡Qué juego plano! ¡Pim, pim! ¡Pim, pim a la valla! ¡Casi peto la cámara esta! Se la go, pero casi la rompes. ¿Punticos o qué? ¿Qué vols fer? Fem creuat, creuat, después fem el saque si vols. Vale, vale. Bueno, tendré que poner las filas, ¿no? Ahora, ahora empiezan a fallar. A ver, las condiciones no son óptimas. Raquetas malas. ¿Qué dices ya de miedo? Raquetas con cordajes y medio flojo. Mucho tiempo sin jugar con alguien que juega bien. Casi un año. Voy a tirar de táctica de Betel. Es a 11 y voy 7-1 por aquí. A ver, habrá hecho una táctica. ¡Venga, cuenca! ¡Venga, cuenca! ¡Venga, cuenca! ¡Venga, cuenca! corte dame un minuto este vídeo está esponsorizado por difay que es difay difay es un servicio de cashback y os preguntáis y qué es esto de cashback bueno la misma palabra lo dice cash back todos hoy en día compramos online digamos que queremos comprarnos una sudadera en ahí vamos a la web de night comprar una sudadera nos llega a casa todo bien todo correcto se ha acabado hasta aquí bien pues con difay puedes recuperar parte de ese dinero que te has gastado como así que lo primero que os recomiendo es descargaros el navegador ópera que es gratuito y entrar en cashback punto que difay puntocom una vez en su web o registrar es totalmente gratuito muy fácil en 30 segundos tendréis el registro hecho y con ese registro ya tendréis 10 euros de bonos después cuando entréis en la web de difay ya veréis que tenéis todas las tiendas donde tenéis el cashback disponible entréis a la que más os guste y aquí viene el por qué tenéis que hacerlo desde el navegador ópera eso quiere decir que en esa web que estáis comprando tiene el servicio de cashback y para finalizar cuando hayáis hecho vuestra compra en vuestra tienda favorita que habréis elegido os vais a difay y veréis en transacciones el cashback que tenéis disponible la verdad os digo que ojalá lo hubiera descubierto antes porque tendría bastante bastante cashback a día de hoy os dejo el link en descripción para que podáis ir directamente a la página de difay y registraros recordar que tenéis 10 euros de bienvenida y una vez más gracias difay vaya ópera por confiar en este canal seguimos no vale no vale la veteranería a ver soy veterano he jugado a tenis he sido entrenador ya claro pero ya sé que lo que te va mal a men sé lo que le va mal principalmente porque yo jugaba como el buen revés mala derecha atrapado derecha cuando tenía que apretar derecha no podía cuando me tiraban floja a la derecha no podía igual a invertir de cabeza era la clave no tocar una derecha es la clave se ha caqueado y no ha pagado la pañora que se dice tiene que pagar porque ha perdido después pongo yo las pelotas la excusa de las pelotas bien eh una dos va ya saca 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 una saca 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 sac Estas son las tres raquetas con las que he jugado ya. Al final he acabado junto con la Clash, esta es la Clash prototipo que salió hace... ¿Recordáis del vídeo que hice? Aquí lo tenéis, probándola. Pro Staff 97L, para mí le falta... y la Blade 98-18-20, que esta es la que yo siempre he jugado. ¿Qué pasa? Pero el problema principal... Mirad como... El tenista es bastante quisquilloso con todo, con las bolas, con el viento, con las zapatillas, con la raqueta, con el cordaje, con el grip... Hay mil historias que siempre van mal. Sumado a que hace mucho tiempo que no juego y mirad el cordaje como estaba. Yo juego normalmente a 24 kilos de tensión, esto está 19-20. Y cuando tocas la bola... Próximo día, Pro Staff y bolas más lentas, más a mi ritmo. Bueno, ducha, que hoy también tenemos comida familiar y calzotada. ¡Uff! ¡Adiós! Ya se ha ido la familia. Y ahora... Focus editando el vídeo. ¿Recordáis cuando fui a la tienda de Salomón en Barcelona? Estuve grabando un vídeo. Pues ese vídeo estará subido... O ya está subido. Si está subido os dejo el link en el comentario. En el Facebook de Salomón España. Es uno de los primeros vídeos que he hecho como... Yo grabé el vídeo y también hablaba en el vídeo. O sea, era como un todo. Dos por uno. Por cierto, editar aquí... ¿Qué tal? Mirad esto. De locos. Bueno, último día festivo. Mañana ya empieza todo a funcionar, se acaba la Semana Santa, pero creo que me va a quedar aquí un par de días más. Porque todo el trabajo que tengo lo puedo hacer con el Mac. Ah, hoy os lanzo una pregunta. He tenido como una idea, que la he tirado a Twitter e Instagram Stories, que es... Creo que ya existe. Poder invertir en influencers, creadores de contenido, youtubers, personajes públicos. Y a medida que este personaje sube de seguidores o triunfa tanto en sus redes sociales como en su vida pública... Es como si invertieras en criptomonedas. Pues tú también ganas dinero. Y mi pregunta es, ¿a quién invertiríais vuestro dinero? Influencer, youtuber, creador de contenido... ¿Con quién invertiríais a corto plazo y con quién invertiríais a largo plazo? Un ejemplo de personaje público que había que invertir en corto plazo, Miquel Montoro. Subió muy rápido, bajó muy rápido. A largo plazo. Mmm... ¿Qué te has tirado, tío? Ah, que le he palado. ¿Le he palado? A ver, ¿he podés sacar un otro o no? Me han pegado caña hoy. ¿Eh? ¿Que está mal? No. Otro día lo gano yo.